Elige bien, elecciones generales 2021. Esta circunstancia que está ocurriendo, que varios partidos tienen observaciones por temas administrativos, por entregar fuera de plazo, por dar información incompleta, es increíble, ¿qué es esto? Es la manifestación de partidos que no son lo que deberían ser. Y lo vimos en las elecciones internas, donde no participó. Hay partidos que en Lima tuvieron 7, 10 participantes en sus elecciones internas. Bueno, lo que sí no podemos señalar es que hay una mano negra atrás del jurado por errores que cometen los personeros o los partidos. Por ejemplo, hace unos instantes José Vega habla de que a su partido habría salido declarado improcedente por una revancha, digamos, por la vacancia. Y es obvio que ellos han sido negligentes al no declarar los bienes o los ingresos de los dos candidatos al vicepresidente. Lo que sí me parece un exceso, que por eso el jurado electoral especial, que no es el jurado nacional de elecciones, Nicolás, sino que es un jurado electoral especial que se ha formado para las elecciones y que definitivamente no son, digamos, gente con experiencia en materia electoral que ha sido capacitada una semana antes y tiene un criterio un poco cerrado. De repente podrían haberle dado un plazo para que subsane esa omisión, pero la responsabilidad de las inadmisibilidades, de las improcedencias, es decir, de que los partidos presenten mal sus documentos, no llenen bien las hojas de vida, no es culpa del sistema electoral, es responsabilidad de ellos. Y bueno, tienen el plazo para subsanar en algunos casos, otros para apelar, como el APRA, por ejemplo, que en unos instantes a las 11 de la mañana el APRA y algunos otros partidos que han tenido problemas en su inscripción están apelando para que recién el pleno, el jurado nacional de elecciones, la máxima instancia resuelva con mejor criterio si es que se les va a dar la posibilidad de que corrijan los errores que han cometido en la inscripción y se les permita, o si se señala que ya venció el plazo para eso. Pero el objetivo de establecer, es decir, yo creo que incluso es una omisión de la legislación electoral el no establecer algún tipo de penalidad por los porcentajes de participación en una elección interna. Si tú te guiaras por la elección interna, fácilmente la mitad o más de los partidos no deberían participar en las elecciones porque no tienen miembros organizados y la manera de probar que los tienes es convocar una elección interna y que la gente participe. Si ni eso pueden lograr ahora. El otro es el de cumplir un mínimo de formalidades en los trámites. Es decir, si un partido organizado no es capaz de hacer un expediente de una manera adecuada, ¿por qué les vas a dar un trato preferencial? Así es. Lo del porcentaje de votos recuerda, Nicolás, que sí estuvo previsto, pero cuando si hubiéramos hecho las elecciones primarias, que lamentablemente por la pandemia, la legislación sobre las elecciones primarias que hubiera obligado a que todos los electores peruanos participemos de las primarias y que los partidos estaban obligados a sacar el 1.5 de votos a nivel nacional. Pero por la pandemia no se aplicó, las primarias han quedado postergadas y el Congreso hizo una legislación extraordinaria para esta elección estableciendo no primarias sino internas con la participación de afiliados o delegados. Por lo tanto, no establecieron un mínimo de participantes porque no es homogéneo la cantidad de afiliados. Hay partidos que tienen 200.000 y había partidos que tenían 5.000. Entonces, aún no les podía exigir un porcentaje igual a todos. Pero bueno, esperemos que para las siguientes elecciones ya las primarias se apliquen y además ahora con la valla se vaya depurando este sistema de tantos partidos que la mayoría son cascarones, pero que más de 15 desaparezcan. Pero lo que es innegable es que lo que mostraron las elecciones internas es que los partidos no tienen una existencia real. Ahora, este tema de los trámites, es decir, de los expedientes para inscribir en este caso listas de candidatos si no cumples en los plazos adecuados, en la manera adecuada, estás fuera. O sea, lo que me parece increíble es que el argumento es que están pidiendo que les perdonen la vida, que los pasen por agua tibia, ¿no? En el APRA hay una bronca interna sobre quién es la culpa, de qué esto haya ocurrido. Y al final echan la culpa al jurado cuando la culpa es, hay que reconocer que es interna. Hay formalidades que sí se pueden subsanar, hay otras incumplimientos de fondo que no se van a poder cumplir y ahí van a quedar fuera, ¿no? Además de un partido que ha quedado fuera, el partido Perú-Nación también ha quedado fuera, todos por el Perú, etcétera, ¿no? Bueno, hay un tema que es en realidad para que te habíamos convocado, José Manuel, que es este del voto escalonado. Es decir, estamos en una circunstancia bien particular. Se había establecido originalmente que los adultos mayores tuvieran un horario preferencial y cerrado de votación antes de que se inicie la votación para el resto. Pero esto del voto escalonado, ¿cómo va a funcionar exactamente? Lo que la OMP está proponiendo, Nicolás, y es una propuesta, es decir, es una recomendación, no vamos a obligar, digamos, a los electores, ojalá que lo cumplan, eso sí, es que voten de manera escalonada de acuerdo al último dígito de tu DNI. Lo que la OMP propone, recordemos que el 11 de abril la jornada de votación va a tener 12 horas. Ya no van a ser 8, sino va a empezar a las 7 de la mañana y va a concluir a las 7 de la noche, una jornada más larga, que va a posibilitar que los 25 millones de peruanos salgamos a votar de manera ordenada y no nos aglomeremos en los locales de votación. Por eso, la propuesta de la OMP, la recomendación es que de las 7 de la mañana a las 9 de la mañana voten las personas vulnerables, digamos, con más alto riesgo de ser contagiadas, llámese los mayores de 60 años, las personas que tengan algunas enfermedades, las mujeres embarazadas, etc. Todos ellos van a votar de 7 a 9 de la mañana. A partir de las 9 de la mañana, de 9 a 10, votamos, por ejemplo, yo que tengo mi DNI con el último dígito en 1, mi DNI acaba en 1, votaré de 9 a 10 de la mañana. Los que acaban en 2, votarán de 10 a 11 y así sucesivamente hasta las 7 de la noche. Con esa medida evitará la OMP que se tenga grandes bolsones de electores en un local de votación y se evitarán las aglomeraciones. Pero como te dije, Nicolás, esta medida, es una recomendación, solo va a funcionar si es que, digamos, los electores hacen caso, porque puede ser que no hagas caso de ir a las 9 de la mañana que le toca y vas a las 11, a las 12. No te van a impedir votar, pero bueno, ya vas a generar una alteración en la votación porque va a haber más gente de la que debería. Recordemos que esta vez se van a triplicar los locales de votación. Ayer venció el plazo para que los electores elijan sus locales de votación. Casi 3 millones y medio, 4 millones, nada más de los 25 han elegido su local de votación que va a ser cerca a su casa para evitar el transporte público. Los locales de votación se han incrementado de 5.000 a más de 15.000 porque en un aula ya no van a haber dos o tres mesas. En un aula va a haber una sola mesa. Las aulas van a ser intercaladas, cosa que no haya... La gente no se amontone en los pasillos. Quiero decir, hay toda una logística nueva que la OMP va a aplicar para esta elección en la que no vamos a tener todavía vacuna y vamos a estar expuestos al contagio y por eso es recomendable que los electores peruanos sigamos todos los protocolos. Hay siete protocolos de bioseguridad que la OMP ha aprobado con apoyo del MinSA y además está ahora la propuesta del voto escalonado de función al último dígito del DNI, como te dicen. Elige bien. Elecciones generales 2021. Eligen. La Armada. Eligen. Eligen.